Me llevo todo lo bonito Ya estamos con alguien de la mano que nos está apoyando Pero más que nada me emociona mucho Una locura pensar que personas están ahí por mí Pero tampoco se vale que la estén tachando Alguien que es tan trabajador que es una gran mujer El exnovio de Ángela Aguilar, Gusilau, está dando mucho de qué hablar Ya que a través de redes sociales subió un video muy particular Él aparece cantando un romántico tema Con guitarra y mano escribiendo De lejitos vas a ser mi gran amor ¿Acaso esta canción se la está dedicando indirectamente a Ángela Aguilar? No habrá quien pueda igualar Con una preciosísima vista al mar Bastante galán con su guitarra en mano Estando en Mazatlán, Sinaloa Podemos escuchar como Gusilau canta las siguientes palabras Por todo lo que un día te quise Y el gran cariño que aún te tengo Dejaré que esto cicate Y a ver de dónde me sostengo Es mejor que te suelte Porque solo te hago daño Es mucho para este perdedor Y no llores Ya vendrán mejores años De lejitos vas a ser mi gran amor A pesar de que Gusilau solo nos está dando una muestra de esta canción Vaya que te atrapa demasiado Pero es mejor Que te suelte Gusilau cuyo verdadero nombre es René Humberto Lau Ibarra Se hizo tendencia en redes sociales cuando a través de todo internet Se publicaron unas fotografías bastante polémicas Donde salía Gusilau al lado de Ángela Aguilar En un momento algo íntimo Los fanáticos de Ángela se preguntaban Por qué un hombre de 33 años de edad Se estaba fijando en una jovencita de apenas 18 De igual manera nos preguntábamos Dónde estaba Pepe Aguilar Y si acaso él estaba de acuerdo con esa relación Después de que las fotografías de ambos salieran por todo el internet A través de una entrevista en vivo Gusilau aseguró que él sí andaba con Ángela Pero que apenas llevaban unas cuantas semanas de salir La polémica por supuesto que se desató aún más Porque Ángela nunca confirmó su relación Mientras que Gusilau ya le estaba diciendo a los cuatro vientos De igual manera lo que a muchas personas no les agradaba Era la enorme diferencia de edad entre ambos Este tema también lo tocó Gusilau en una entrevista diciendo lo siguiente A los que les moleste mi edad Perdónenme la vida Qué delito Les pido una disculpa Pero si a mi pareja no le molesta ¿Por qué tengo que preocuparme por lo que piense un tercero? Después de esto Ángela Aguilar salió en un video Dando a conocer que se sentía demasiado triste Porque no se respetó su privacidad A partir de ese momento nosotros supusimos Que la relación entre Ángela y Gusilau había llegado a su fin Y al parecer así fue Porque días más tarde En un concierto Ángela dijo que estaba soltera Y por supuesto sin compromiso Lo cierto es que Ángela sigue sumando éxito tras éxito A pesar de su corta edad Dale like A este video suscríbete y síguenos en Facebook Dando click aquí arriba Espero que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye